¿Qué es la paz? Pues porque las encuestas muestran una tendencia que Petro ahí es el ganador, están como un 90-10, pues es un desgaste para los que hacen como jurados, pues es un desperdicio también ahí en logística y en materiales a la final. Es necesario para poder dirimir las diferencias que hay dentro de los partidos, para poder tomar una mejor decisión. Pues digamos que soy un poco incrédula porque igual los partidos pues terminan tomando sus decisiones, igual voten en las consultas, pero más como por un asunto de mi candidato no está en las consultas, entonces como por darle votos a los que, pues como para crear un ambiente para que el que yo quiera gana. Pues creo que los jóvenes estamos empezando a vivir, a ver cómo es que se mueve la política en un país pues supuestamente que tenemos una democracia, pues creo que es como por el futuro de nosotros, de nuestros hijos, que somos los que escogemos. Es como la única cosa de la que yo me puedo agarrar para decidir algo, entonces por supuesto me parece importante que aprovechemos esa única herramienta que tenemos. Porque pues es un punto de vista nuevo, ¿no? Que puede dar un nuevo aire para lo que queremos construir como país y para el país que queremos. Gracias. Gracias. Gracias.